Tele diario es el programa informativo de referencia de televisión española. Con tres ediciones diarias entre semana y cuatro ediciones en el fin de semana, informa de las noticias más relevantes en los ámbitos nacional, internacional, social, deportivo y meteorológico. La primera edición TD1 repasa la actualidad de la jornada de lunes a viernes a las 3, aportando además análisis y contexto esta tarde en televisión española.